Este miércoles, gloria al Señor, el enemigo, gloria a Dios, piso con él, a mi indolencia, en mi mano, en mi muela, gloria a Dios, y el enemigo sabe que hay gran bendición en esta preciosa iglesia, acá todos los creen la iglesia, hay bendición, gloria a Dios, y el enemigo está con las manos cruzadas, así que vamos a hacerle la guerra también nosotros, en el nombre de Jesús de Nazar, amén. En la batalla, no cierre los ojos, no la podemos cerrar, no se pueden cerrar los ojos, aleluya, vamos a decir la palabra del Señor, yo le bendiga a la iglesia, gloria a Dios, Dios bendiga a los amigos en esta preciosa tarde, esperando que, aleluya, el poderoso Dios, amén, amén, aleluya, los rescate, los salve, los sale, y los levante, amén, gloria al Señor, en esta preciosa tarde, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, segunda de Timoteo, capítulo 3, gloria al Señor, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, con las manos cruzadas, con la boca adorando al Señor, gloria a Dios, en la batalla no se pueden cerrar los ojos, gloria a Dios. Aleluya, gloria A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A la gloria Lo leemos En el nombre del Padre Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 3 y el 9 Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo También debes saber esto Que los postreros digan Vendrán tiempos peligrosos Versículo 3 Si no, afecto natural Incapable, calumniador Interpretante, cruel Aborrecedor de lo bueno Versículo 9 Mas no irán más adelante Porque su insensatez Será manifiesta A todos como también Lo fue la de Aquellos Todo aquel que no Obedece la palabra de Dios El que le quita Dice la Biblia Que las plagas de este libro Aborre el Señor Su nombre será quitado Del libro de la Biblia Y el que le añade Las plagas de esta Biblia Le será ganada de la vida En su vida Vamos a orar en esta hora Gloria a Dios Padre Te adoramos Te glorificamos Te exalzamos En esta hora de la tarde Dios mío Se ha cantado Se ha santificado Oh Dios mío Yo te pido que tú me uses Como canal de bendición Para hablarle a este pueblo A esta iglesia Alabanza a Dios Yo te pido Que tú pases Calvado encendido Por mis labios Que me toda palabra Que salga de mis labios Oh Padre mío Que la que salga Sea para la edificación Del alma Del corazón De la mente Permite que esta palabra En esta tarde Sea predicada Dios mío Yo me comprometo Delante del pastor Delante de este pueblo A lo que tú pongas en mi boca Yo lo voy a hablar Sin ningún titubeo Sin ningún miedo Padre mío Te pido la unción Del espíritu Te pido en esta hora Padre todo pensamiento Que esté fuera De este culto De lo presente Atamos De lo cautivo A la obediencia A Cristo Todo pensamiento Inicuo Toda duda Toda confusión Toda enfermedad Toda batalla Toda lucha Lo traemos cautivo A la obediencia A Cristo Padre mío Atamos Todos principados Toda potestad Todo lo que se oponga Que la palabra De Dios Por medio de mi boca Sea predicada Lo que tú pongas en mi boca Yo no la voy a quitar A tu palabra Yo me comprometo Que todo lo que tú Me dejes en esta tarde Yo no voy a hablar Para la edificación De este pueblo Padre No permita que ninguno Se haya confundido Padre santo Sino que esta palabra Rompa el alma Esta palabra Entra Dios mío En cada coyuntura Esta palabra Padre Despierta el interés Padre Despierta la conciencia De cada amigo De cada hermano De cada hermana Padre mío En el nombre de Jesús La predico Con la autoridad Que tú me das En esta hora Por el poder De tu palabra Por el poder De tu palabra La predico 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 Para la gloria luna de tu nombre, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria en la vida, ahora la gloria de Dios, aleluya, se puede sentar gloria el Señor, aleluya, yo siento a Dios, a la gloria de Dios, la Biblia dice gloria a Dios en el Evangelio, según Mateo capítulo 24, dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Jesús, amén, descendió del monte, dice la Biblia, amén, aleluya, que se sentó, aleluya, en el monte, y dice que cuando se sentó Jesús en el monte, llegaron sus discípulos, y le preguntaron al Señor, Señor, dinos estas cosas, y cuando será la señal de su venida, ellos comenzaron a preguntarle a Jesús, aleluya, cuando era la señal de su venida, y Jesús le contestó, y le dijo, no nos toque a vosotros las señales y los prodigios, sino que lo que yo digo, eso se hará, aleluya, Jesús le contestó, alabado Dios, el primer, la primera señal que le dijo a los discípulos, cuál era, gloria el Señor, la primera señal que Jesús le dio a los discípulos, le dijo claramente, aleluya, miráis, amén, que ninguno os engañe, a su nombre sea la gloria, 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 mirad que nadie os engañe, y la otra, amén, señal que Jesús le dio a los discípulos, le dijo, mirad que nadie nos engañe, dos señales se cumplieron, cuando Jesús ascendió del monte de los origos, a su nombre sea la gloria, que si de antemano, Jesús, amén, ministraba con los apóstoles, ministraba con sus discípulos, y le dijo, que sin más, aleluya, le han hecho, amén, aleluya, el tronco, cuánto mal le iban a hacer, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, en la batalla, no cierre tus ojos, gloria, sea el Cristo de la gloria, aleluya, y le dijo Jesús, aleluya, a los discípulos, no al Señor, aleluya, respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque Jesús le dijo a los discípulos, porque Jesús le dijo, amén, aleluya, a los seguidores de él, porque iban a venir engañadores, y iban a venir, gloria a Dios, amén, aleluya, hombre, alabado Dios, tratando de caer la verdad, pero eran engañosos, gloria a Dios, óyeme, que cosa tan grande, gloria a su nombre, porque Jesús siendo el maestro, quería educar, amén, a sus discípulos, gloria a Dios, para que no fuesen engañados, por medio de estos falsos, Cristo, a su nombre, sea la gloria de lucha, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, 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 engañarán, eso es palabra de Dios, eso es palabra de Dios, y esa palabra, Jesús la dijo antes, y la repite ahora, que en los posteriores tiempos, muchos serán engañados, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, y Jesús se lo dijo a los discípulos, que iban a vivir tiempos, que en la primera señal, que muchos iban a ser, que, engañados, muchos iban a, aleluya, a escuchar malas mentiras, en las fábulas, antes que la verdad de Cristo, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, en la batalla no se puede cerrar los ojos, respondiendo Jesús, le digo, mirad, que nadie se engañe, el que tiene oído, para escuchar, escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia, el que tenga oído, para escuchar, lo que dice la palabra, escucha, aleluya, Jesús mismo hablándole, exhortándole a los discípulos, a los apóstoles, gloria al Señor, que ellos, iban a padecer persecuciones, que ellos, iban a padecer, cosas difíciles, si a Él, siendo el tronco, gloria a Dios, a los fariseos, que estaban con Él, gloria a Dios, le hicieron, cuantas cosas, cuantos más, no se lo dejaron a los discípulos, pero la palabra de Dios, nos lo dice a nosotros, en esta tarde, gloria a Dios, mirad, que nadie os engañe, si usted está advertido, y yo estoy advertido, de que la palabra dice, bien claro, la primera señal, gloria a Dios del Señor Jesucristo, alabanza el cordero, que miremos que nadie nos engañe.